También, para que no nos dejemos engañar con lo que luego se dice de la reforma eléctrica que presentó ahora el presidente de la república, porque están diciendo que con eso van a subir los precios, que ahora ya no va a haber electricidad, ¿no han oído eso en el radio, en la tele? ¿Verdad que sí? Puras mentiras, ahora sí que, como la canción, mentira. En realidad, la reforma eléctrica lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que permita que realmente el precio de la electricidad sea accesible para todos y para todas. Y también permite que los privados sigan produciendo el 46% y el 54% lo produzca Comisión Federal de Electricidad. Durante mucho tiempo, Pemex y Comisión Federal de Electricidad han sido el orgullo de México, ¿sí o no? Desde que el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, Pemex ha sido fortaleza de nuestro país. ¿A poco no nos sentimos orgullosos cada vez que vemos el letrero de Pemex? Porque es una empresa de todos los mexicanos y mexicanas. Y de igual manera, Comisión Federal de Electricidad, con la reforma del 2013 de Peña Nieto, fíjense, la hicieron pedacitos. Ahora ya no es una sola empresa, ya son un montón de pedacitos de empresa. Y lo que quiere el presidente con la reforma eléctrica, y espero que los diputados, los senadores la prueben, es volver a ser una empresa. Y que esa empresa se encargue de la distribución, de la transmisión, de la generación eléctrica para bien de los mexicanos y mexicanas, dejándole a la empresa privada que también tenga su parte, pero realmente consolidando la electricidad para el futuro. ¡Gracias!